muy buenos días amigos míos ese se llama este línea quiere decir es desde como una forma de tejido plano por eso es desde mediante de si pueden verla ahí de lenguajes o de selectores que amamos nosotros adentro tenemos las bobinas abajo de esta retapa y está electrónicamente mediante de desde programador hace el tejido que nosotros queremos si podemos hacer saco o ellos puños bufandos etcétera aquí centro tenemos la este guía hilo seguir según esta de abajo de esta cuadrada tapa esta etapa si tenemos la la bobinas estas bobinas activan y llevan las selectores a su lugar aquí tenemos la sustención de hilos un hilo rompe y prende la luz y paraliza la la máquina aquí si pueden ver hay de luces de señal es desde verde ahorita está andando bien y todas las errores nos parecen a la pantalla aquí tenemos la una una ahí podemos parar la máquina y ha parado ahorita la máquina si podemos ver este volvía la amarilla es normal si vuelve el rojo entonces por algún error digamos que es de nuestras sensores y va a romper la una y dos si pueden ver volvía la la rojo verde trabajando normal y ya aquí toca andar la la nuestra máquina ahorita ven muchachos ahí si pueden ver volvía la amarilla otra vez ahorita van a ver voy a dar la start ya vimos la start ya volvía la verde otra vez hay esto funciona desde este lento mándala rápida ya ahorita está rápido y ahí si puedan ver es totalmente automático tenemos ahí les de fin de carrera aquí y saben hasta dónde van a ir dónde van a regresar y si podemos ver si podemos ver ahí está están están este de negro desde guía hilo mediante de bobina si puedan ver este de manejando el de ahorita es un tejido simple por eso no tiene mucha dificultad estos son de acuerdo para la polo ojalá explicó bien desde programación nosotros hacemos con la un pc y pasamos con un memory flash encima de pc es un es un pantalla desde integrado de plc por esa razón conectamos con nuestra usb pasamos a todos los programas y densidad tensión ancho altura de bolsillos o de de guía hilos etcétera y todos estamos si pueden ver todos estamos controlando así paso a paso y desde selectores de abajo nos ayuda a hacerles dibujos porque desde micro bobinas o micro switch mediante de micro bobinas de micro switch nos ayuda a seleccionar la tipo de tejido atrás también si pueden ver tenemos la misma plancha la misma plancha o mismo cilindro llamamos nosotros esta parte es donde agujas estas agujas mueven según la la selector que decide o selector que recibe la señal de nuestra plc aquí tenemos la la entrada de guía hilos es también mismo si pasa algo uno de estas tocas de esta metal y para la máquina aquí podemos ver ahí ahí está el carretillo atrás también tenemos la otra otra cilindro mismo mediante de una banda transportador pero de distancia o largura de coches es este de doble carretillo ejemplo ahí tenemos la segunda carretilla de entrada o alimentación y este es de decidimos nosotros según la largura de nuestras cuello con nuestra prenda si podemos trabajar la una y cuando hacemos las piezas completos o bufandos o de poncha que llamamos nosotros así que denle nuestra máquina de cuello y ahorita estamos haciendo el cuello ya mismo comenzamos a hacer de jacat y de dibujo esos amigos míos palabra machuca sean felices porque lo merecen